Hoy que todo ya está con su mano, que no queda nada de lo muerto Yo quiero elogiar aquel pasado, porque en él viví esa alegría Todo se acabó por culpa mía, y es lo que me causa sentimiento Todo se acabó por culpa mía, y es lo que me causa sentimiento Desde muy niña fui de mi novia, y en ti yo confiaba plenamente Pero sentí celos de repente, al mirarte a su lado sentada Y sin meditar lleno de rabia, procedí contigo bruscamente Y sin meditar lleno de rabia, procedí contigo bruscamente Pero hubo un maletendido de parte mía, porque ya nunca he intentado engañarme Pero hubo un maletendido de parte mía, porque ya nunca he intentado engañarme Por eso es que ahora lloro todos los días, y me siento arrepentido, pero hoy es tarde Por eso es que ahora lloro todos los días, y me siento arrepentido, pero hoy es tarde Muy bien ¡Stay! Muy bien, muy bien ¡Mاز ya ¡Bileme! Lo que más me duele es el saber que ella nunca volverá a tener Porque tú no quieres entender que yo actúe celoso y embriagado Y el hombre borracho es delicado y comete errores inconscientes Y el hombre borracho es delicado y comete errores inconscientes Sin embargo yo voy a esperar en medirte bien y te des cuenta Que nada se gana con llorar porque ya todo es la solución Para mí es la reconciliación, de ese modo la dicha es completa Para mí es la reconciliación, de ese modo la dicha es completa Pero hubo un maletecido de parte mía Porque ya nunca intentaba engañarme Pero hubo un maletecido de parte mía Porque ya nunca intentaba engañarme Y por eso es que ahora lloro todos los días Y me siento arrepentido, pero ya es tarde Por eso es que ahora lloro todos los días Y me siento arrepentido, pero ya es tarde Ya es tarde ¡Listro! 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 ¡Vale!